Y desde luego, entre tantas noticias de escándalos y de corrupción, merece la pena que escuchen y presten atención a esto, porque hay voluntariado, pero van a ver de qué categoría. Viuda con 74 años y una diabetes que le ha arrebatado parte de la vista y el oído, Maripaz vive en un cuarto piso sin ascensor. Para ella, los voluntarios de desarrollo y asistencia son ya parte de su familia. Lo mejor que podía ver. Se emociona, bueno, no se preocupe, no se preocupe. ¿Le hacen mucha compañía? Mucha, 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 porque son muy amables, son muy atentos y sin ellos yo no podría salir. Digo, Dios mío, que no desaparezcan. La soledad se ha convertido en el compañero de viaje de muchos mayores en nuestro país. Se ha demostrado que, por ejemplo, los días que tienen compañía, que no pasan el día solos, que tienen una cierta vida social, incluso la medicación o las patologías que tienen llegan a mejorar. Yo creo que todos deberíamos hacerlo y es más, cuando la gente lo hace, cuando la gente se mete en temas de voluntariado, la gente sigue, o sea, que es una cosa que te engancha. Un vínculo de amor y amistad que te aporta mucho más de lo que tú puedes llegar a ofrecer. Pues está ya con nosotros Marga Rido, que es directora de proyectos y estudios de esta ONG Desarrollo y Asistencia. Mar, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Qué gran labor, ¿no? Acompañar a las personas que están solas. Hombre, la labor que hacen los voluntarios de desarrollo y asistencia destaca más porque es muy escondida. Porque están atendiendo un valor muy difícil de tener en cuenta, que es el de la soledad. Se ve solo como una cuestión bonita o triste o tal, pero realmente es que la soledad es un serio problema. Es vulnerabilidad social al 100%, en muchos casos. Porque es soledad total y además en distintas circunstancias, dependencia, hay de todo, discapacidad. Claro, la Unión Europea habla de exclusión social y cuando habla de exclusión añade a la marginación, a la pobreza, otros problemas. Y uno de los grandes problemas es el aislamiento, esa soledad que no es la soledad buscada, sino una soledad impuesta, una soledad real que te lleva todavía a deteriorarte más deprisa. Seas una persona mayor, una persona sin hogar, un enfermo... ¿Y con cuántos voluntarios, cuántas personas se dedican y dicen, vamos a ver, yo quiero ayudar a la gente que está sola? ¿Cuántos hay? Y si alguien quiere decir, oye, a mí me gustaría echar una mano, ¿qué puedo hacer? Bueno, voluntarios hay muchos, gracias a Dios, y más allá de desarrollo y asistencia. Pero nosotros ahora mismo tenemos 1.800 voluntarios, el más joven de 18 y el mayor de 95. Guau, ¿y qué hacen? Pues hacen voluntariado semanal de acompañamiento a personas que ya están siendo atendidas por profesionales de lo social o de la salud. Entonces, los voluntarios en hospitales, con personas sin hogar en centros de acogida, realizando actividades de cítimo libre con personas con discapacidad de familias sin recursos, acompañando, como habéis visto en el reportaje, a personas mayores que viven muy, muy solas en esta gran ciudad, y también voluntariado en residencias. Y si uno quiere, dice, bueno, yo vamos a ver, estoy aquí perdiendo el tiempo, lo importante es echar una mano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, y aunque no le esté perdiendo el tiempo, porque tenemos voluntarios que... Bueno, no tengo casi tiempo... No tienen tiempo, pero se organizan muy bien. Digo de las cosas importantes en la vida. Sí, sí. Pues mira, con tener dos horas a la semana, bueno, en Madrid es un poquito más, todo hay que reconocerlo, y ganas de trabajar en equipo, estar dispuestos a asistir a nuestra formación, que no es mucha, pero es intensa y de calidad, y bueno, y trabajar con otros, y sobre todo para nosotros lo más importante es la escucha, la escucha activa. O sea, saber ponerte en un plano de igualdad, realmente todos podemos estar en esa situación, todos, unas veces estamos aquí y estamos allá al día siguiente, y desde ahí la escucha activa, la compañía, ponerte en el lugar del otro, y coordinarte con los profesionales que ya le están atendiendo. Y los profesionales te enseñan a escuchar, porque es importante. Cuidado, que aquí no podrían dar clase a algunos de nosotros o a todos. Sí. Esto de escuchar al panteón hablar. No, claro, claro. No nos vendría mal. No, eso es lo bueno, o sea, que a la vez que haces el voluntariado, estás recibiendo la formación en la propia ONG, y el propio hacer voluntariado y el propio estar con otros voluntarios, que además somos muy distintos, que eso es genial, vas aprendiendo, vas mejorando, te vas corrigiendo, los que hablan mucho, los que hablan poco, bueno. Porque este joven de 18, o jovena que diría aquella, vamos a decir, esta mujer, ¿es un hombre o una mujer de 18 años que has dicho que es el menor? Es un chico. Es un chico, este chico de 18 años, saca su tiempo, supongo que está estudiando. Sí, sí. Y dedica eso, dos horas a la semana. Sí, en hospital, en un hospital. En un hospital. Sí, sí. Qué fantástico. Claro, y cada uno aporta lo suyo, o sea, todos tenemos que trabajar desde la escucha, pero luego realmente los que traen un bagaje personal vital de cultura, pues van a aportar eso, los jóvenes aportan mucho dinamismo, mucha novedad. Es verdad que muchísimos de nuestros voluntarios jóvenes están trabajando más en las actividades de ocio y tiempo libre, con personas con discapacidad. Ahora estamos teniendo un grupo de voluntarios que vienen más del mundo de la empresa ayudando a personas sin lugar a buscar trabajo. Vamos a empezar a trabajar con refugiados. Es decir, que luego cada uno encuentra su hueco. Fantástico. Qué generosidad. A mí me parece que además tiene que ser muy ratificante, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Aunque siempre decimos que no hay que hacerlo por eso y realmente al final no te mantienes porque te encuentres bien, porque hay días que no te encuentras bien. Hay días que no estás a gusto. Y desde ahí todos, bueno, cada uno lo suyo lo aportan y yo diría, animaría a muchos, por favor, a que llamen. Desde aquí los animamos, Margarido, directora de proyectos y estudios de esta fantástica ONG, desarrollo y asistencia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.